El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se reunió con el magnate de la tecnología Elon Musk. Ambos hablaron sobre temas como inteligencia artificial y luego intercambiaron elogios en la red social X. Bukele definió al multimillonario como una de las grandes mentes de nuestro tiempo. Por su parte, Musk, cofundador de compañías como SpaceX o XAI, también halagó al presidente salvadoreño, a quien calificó como un líder increíble. El mandatario participará la próxima semana en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!